Oye, ¿qué te pasa? ¿Que no ves que yo soy la hermana de Amanda? Pero a mí me gustas tú. ¿Listo, mi amor? Sí, mi amor, voy. Tú te mereces a un hombre como yo. Dime que no te gustó el beso. Ok, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Ay, amor, me diste. ¡Ahhh! ¡Gané! ¡Uh! ¡Gané! Ahora te toca a ti. Bueno, ahora me toca a mí. Yo siempre voy a ganar. Bueno, yo creo que deberían continuar con el juego. Yo me siento un poquito mal, hermana. ¿Estás segura, cuñadita? ¿No quieres que te acompañe? No, no es necesario. Ustedes sigan jugando, ¿les parece? ¿Segura, hermanita? Sí, 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 súper segura. Qué raro, mi mamá nunca se pone así. Iré a verla. No, 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 mi amor, no. Dijo que estaba cansada y que se sentía muy mal. Mejor aprovechemos y estemos dos solos. Ok, pero si pierdes, me debes algo. Bueno, está bien. A ver, ahora sí. Ya vas a ver cómo te gano. ¿Pero qué te pasa, cuñadita? Eso es para que te quede bien claro que lo que pasó ayer no se va a volver a repetir. Y no te rías, porque yo me voy a encargar de que mi hermana se dé cuenta la clase de novio que tiene. Así. Pues anda y cuenta. Pero no le vas a decir nada y ¿sabes por qué? Porque te encantó ese beso. Y sé que te derrites por mí. Atrévete a negarlo. Mi amor. Mi amor, yo estoy lista. Ah, qué bien, amor. Justo estaba platicando con mi cuñadita. ¿Y de qué estaban hablando? Me estaba contando de sus sueños y aspiraciones. Sí, me estaba platicando que últimamente andaba soñando muy, pero muy bien. Ay, qué bueno. Bueno, vamos, mi amor. Chao, hermanita. Cuídate. Nos vemos más tarde. Vamos. Cuídate. Adiós, cuñadita. Querida. Justo, desgracia. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo estas cochinadas aquí al frente de la casa? Te pueden ver las vecinas. Ay, ya, cálmate. No estoy haciendo nada de malo. Aparte, David es mi novio. Mira, no me calmó nada. Entro ahora mismo a la casa. Y tú, David, dan el favor de largarte de aquí. Ya cálmate, Yomara. Yo te estoy diciendo que no estamos haciendo nada de malo. Aparte, David no se va a mover de aquí. Escúchame bien. Tú a mí no me gritas. Te recuerdo que yo soy la hermana mayor. Así que me respetas. Ay, ¿cuál es tu problema? Estás actuando como una loca. Yo no soy ninguna loca. Y mira, Amanda, que se largue tu novio de aquí o me vas a conocer. Tranquiles, ya, ya, ya. No se peleen. Ustedes son hermanas. Amor, déjame hablar con tu hermana, ¿sí? Y ver si puedo solucionar todo esto. Ok, mi amor. Ojalá le hagas recapacitar. Pronto. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? ¿Y cómo quieres que me ponga, ah? Si te estás besando ahí con mi hermana. Ay, yo soy la tonta. ¿Cómo pude caer tan bajo contigo? Te ves tan linda cuando estás celosa. Pero solo estoy esperando el momento para decirle que te prefiero a ti, chiquita. ¿De verdad harías eso? Sí, pero ahora no es el momento. Por ahora toca seguir jugando este juego que me encanta. Ok. ¡Amor! Listo, amor. Todo solucionado. Le pedí disculpas a tu hermana y, pues, no volveremos a hacer este tipo de escenas aquí frente a la casa. Sí, hermanita. Discúlpame. No, tú discúlpame. No pensé que te iba a molestar. Pero tú también respeta mi relación. Ay, es que tú sabes que yo lo único que intento es protegerte, ya sabes, por las vecinas chismosas. Bueno, ya, para olvidar todo este mal rato, ¿qué les parece si mejor las invito a cenar? Ay, sí, me encantaría. Yomara, ¿nos quieres acompañar? No, vayan ustedes nomás. Yo ya me quedo en la casa. Bueno, vamos. Te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. David, qué bonitas flores. A mi hermana de seguro le van a encantar. Voy a llamarla. No, 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 espera, tontita. Estas flores son para ti. Qué lindas. Mira, yo ya no aguanto más esta situación. Creo que deberíamos decirle la verdad, Amanda. ¿En serio? Mi amor, ¿otra vez por aquí? ¿Por qué no me avisaste? Amor, te quería dar una sorpresa. Sabes que te extraño mucho y que no puedo decir. Ay, tan lindo. Pero mira, justamente ahorita me acaba de llamar una clienta y tengo que atenderla. No sé, me puedes esperar aquí en la casa, no me voy a tardar. Claro, no hay ningún problema. De paso que le hago compañía a tu hermana. Uy, hermanita, ¿hay esas flores? Eso mismo le estaba preguntando yo. ¿De seguro le regaló algún pretendiente? Sí, me las regaló alguien muy especial. Uy, no sabía que tenías novio, pero deberías presentarlo. Y así salimos algún día los cuatro. Ya, mi amor, deja de estar interrogando a tu hermana. Mira que la estás poniendo nerviosa. Bueno, mi amor, nos vemos tarde. Cuídate. Chao, amor, te espero. ¿Y qué te parece si pasamos, si terminamos lo que empezamos? Mi amor, te juro que nunca había sentido esto por ningún hombre. Eres el amor de mi vida. Y tú eres la mujer perfecta para mí. Y prometo que te haré muy feliz. Ay, cierto, las llaves de la oficina. ¡Yomara! ¿David? ¿Qué significa esto? ¿Por qué se están besando? Hermanita, te juro que yo te lo puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? Te juro que yo me enamoré de tu novio. ¿Qué? ¿Cómo que te enamoraste de mi novio? ¿Estás bien? ¿Cómo me puedes hacer esto a tu propia hermana? ¿Y tú? ¿No tienes nada que decir? ¡Feliz! Amanda, la verdad es que desde un inicio la que me interesó fue tu hermana. Ella sí es una verdadera mujer. ¿Entonces por qué no te quedaste con ella? Y me estuviste viendo la cara todo este tiempo. Es que son un par de grato. Y tú escúchame bien. Así como me acaba de engañar a mí, te va a engañar a ti. Hermanita. ¡No me vuelvas a llamar a hermana! Tranquila. Sabíamos que esto iba a pasar. ¿Ah, sí? Pues quédatelo. Pero te vas a arrepentir. Son tal para cual los odio. Amanda. Pero es que es mi hermana. Amor, esto iba a pasar tarde o temprano. Mira, ahora debemos pensar en nosotros. Ya con el tiempo tu hermano lo va a entender. Tienes razón. Además, yo también merezco ser feliz. Desde que mis padres... Pues ya no están aquí. A mí me tocó hacerme cargo de toda la casa. Y de ella también. Y además, yo soy la que está enamorada de ti. Así es, chiquita. Ya verás que ella lo va a entender. Ahora tú y yo debemos empezar una vida juntos. Sí, mi amor. Vamos. Sí. Pero espera. Antes tienes que saber algo. ¿Qué cosa? Muy bonito, de verdad. Yomara, Yomara, ¿te acuerdas de mí? ¿Vil? ¿Pero qué estás haciendo tú aquí? Veo que el karma te llegó. Pero, David, ¿me puedes explicar qué significa esto? Yo solo hice lo que me pidieron. David, realizaste un trabajo impecable. Lograste, este un infiel se enamorara. Vaya que lo hiciste al pie de la letra. A ver, no, no, a ver. David, por favor, dime que esto es mentira. Dime qué está pasando. No puedo creer que no entiendas nada de esto, con lo inteligente que eres. Déjame decirte que David es un gran actor. Y le pagué para que te enamorara. Y vaya que lo hizo muy bien. No, no, mi amor. Yo te amo. Y tú me amas a mí. Lo siento, pero la paga era muy buena. Y la verdad es que yo por dinero hago lo que sea. Yomara, pues ahora dime qué se siente. Cuando estabas conmigo, me engañabas las veces que querías. Pero mira, todo salió a la perfección como lo planeé. Amigo, vamos. Te invito a tomar unas copas. Vamos. No, David. David, por favor. No me puedes hacer esto. Lo siento, mi amor. David, por favor. ¡Dime! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Suscríbete al canal!